Hola a todos, os voy a hablar sobre el libro Camino de Sencillez de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa no quiso escribir nada, sino que cuando llegaban los periodistas y le preguntaban sobre sus obras, ella siempre decía, pues seguirme y vosotros lo veis y lo escribís vosotros. Entonces, este libro cuenta todas las predicaciones de la Madre Teresa que fueron recogiendo todos aquellos periodistas y habla sobre todo de un cristianismo de una manera sencilla. Propone el cristianismo como un camino de sencillez, como lo dice el libro, de desnudar el alma y abrirse a Cristo y de una manera sencilla poder conectar con él. Y luego, por último, yo lo recomendaría porque es un libro muy sencillo, muy fácil y además muy corto. La verdad es que es una pena que sea tan corto con lo bonito que es y todo el contenido que abarca en tan solo pocas páginas.